Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 7 de octubre. Libro de Miqueas, capítulo 1. Lamento sobre Samaria y Jerusalén. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en día de Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta, tierra, y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob, y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas, y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré, y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digas en Gad, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Bet-Tesel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncida el carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sion, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moresedgat. Las casas de Axib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Mareza. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trascílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Libro de Mikeas, capítulo 2. Hay de los que oprimen a los pobres. Hay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha la lamentación, diciendo, Del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. ¿Tú que te dices casa de Jacob? ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversario de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, Yo te profetizaré de vino y de sidra. Este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente al resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Miqueas capítulo 3 Acusación contra los dirigentes de Israel Dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman. Paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se osará noche y oscuridad el adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre, y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas se adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Mikeas capítulo 4, reinado universal de Jehová. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán, Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Israel será redimido del cautiverio. En aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay ray en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sion, como mujer que está de parto. Porque ahora saldrás de la ciudad, y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen, sea profanada, y ve a nuestros ojos su deseo en Sion. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra.